Muchas gracias. Este debate ha sido muy interesante. Quisiera responder únicamente a los comentarios de India y Venezuela. Para India, por supuesto, nadie ha dicho aquí que tengamos que dirigir las remesas y dedicarlas a ciertas actividades concretas. Pero sí que se pueden crear incentivos, acicates, para que estas remesas se usen mejor para unas actividades que para otras o más. Este es uno de los proyectos que estamos armando con la OIM, que es crear herramientas innovadoras de finanzas que puedan ayudar a que el dinero procedente de las remesas se dedique a ámbitos más productivos y cuestiones relativas a la tierra. En cuanto a la cuestión de las responsabilidades de las empresas y sus responsabilidades para con el cambio climático y su manera de trabajar en algunos ámbitos, las empresas, esas empresas a menudo están ahí porque los gobiernos les han dado permiso. Y lo que estamos diciendo nosotros es que cualquier compañía que esté desarrollando cualquier proyecto en cualquier lugar del mundo debería someterse a la obligación de restaurar en la misma medida en que destroza. Para esto habría que instaurar toda una serie de normativas gubernamentales que culminaran estas empresas y les obligaran a cumplir estas normas en todo el sector privado y toda la industria. Gracias.